Me veo lejos de mi, lejos de ti, lejos de todo Me veo otra vez andando solo, pero me sobro El vaso sorbo a sorbo, se quedo vacío Déjame arder sobre el fuego que me da frío Real siempre, lágrimas en mi rostro Tristeza eterna, ella y yo somos Cromos, gnomos, globos, descosidos, rotos Mi corazón cayó a un pozo sin fondo Si el instinto ayer ya me percaté, seré diferente a hoy Voy a mi destino con paso firme y decidido Pero el destino no llega sobre el sol, en la sombra Como Manuel Godoy Me suicidé y aunque no lo creas, nena Lo hice por entregas Cuántos son leales a sus principios entre vicios Ni el aire es limpio, ni la nada tiene inicio Ni el humano proviene del simio Mitos hipnotizantes, ojos son de este mundo Ni herida, ni balas, ni trabucos me hicieron cambiar este perpetuo rumbo Cálculo entre mis bártulos astuto que solo ante mí mismo sucumbo Morir en círculos sin vínculos de luto Con el viento a favor como un jumbo Con juros eternos sobre la efímera existencia de un segundo mudo atado con nudos Busco la paz que guerrea en su llanto implícito Por la poesía que recito bajo ningún techo santo lícito El sufrimiento es abstracto, es mi manto A lo que me ato, mato mi ser Por eso solo para otro universo canto Por eso solo para otro universo canto